¡Mira Juanita! ¡Un puño de bronce! ¡Claro! Ese es el monumento 5 como un puño. Debe de ser de 5 guerreros legendarios de Guayaquil. Se trata de los 5 de Guayaquil, 5 escritores que tenían las mismas ideas sociales y literarias. Yo, claro, yo sí sabía. Estaba viendo si tú sabías. Ellos escribían sobre la vida del indio, el montuvio y el obrero. Estos 5 personajes son Enrique Gil Gilbert, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díaz Canseco. Ellos usaban en sus obras la jerga popular. ¿Hablas serio? ¿Qué es ese dato de la jerga popular? ¿Qué significa esa movida? Justamente eso, Juan. El lenguaje que estás usando. Que es propio de un lugar. En este caso de Guayaquil. ¡Bacán! O sea, como cuando le dices camello al trabajo, jama a la comida, sota al número 10, la pelada... Ya, Juan. No te emociones, ya entendimos. Y también usaban el realismo mágico de sus historias. Las Cruces sobre el Agua, Don Goyo, Los que se van, son algunos de los títulos de las obras de estos increíbles escritores. No olvides que leer abre las puertas del conocimiento y da alas a la inspiración y a la imaginación. ¡A leer se ha dicho! Visita másvalores.net y diviértete aprendiendo.